Sublime gracia del Señor, y un pecador salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción, que lo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando este caso, yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó. Su amor que me salvó, me salvó. Hoy me llama el mundo en vano, quiero ser cual Cristo. Ya no sirvo a lo mundano, quiero ser cual Cristo. ser como el de corazón, es mi sola aspiración. En cualquier condición, quiero ser cual Cristo. ya que al cielo él va a llevarme, quiero ser cual Cristo. Quiero un premio pueda darme, quiero ser cual Cristo. ser como el de corazón, ser como el de corazón, es mi sola aspiración. en cualquier condición. Quiero ser cual Cristo. Quiero ser cual Cristo. Soy peregrino aquí, al cielo voy, es pues mi canto así, al cielo voy. tu muerte en la cruz, me lleva a la luz, no te veré Jesús, al cielo voy. si penas tengo aquí, al cielo voy, no las veré allí, al cielo voy. contigo mi Señor, en gloria y amor, no sentiré dolor, al cielo voy. del mundo del dolor, al cielo voy, del mundo del dolor, con calma y valor, al cielo voy. que dice al fin será, verá Jesús allá, Él mi pases ya, al cielo voy. al cielo voy. y amor, en gloria y amor. en gloria y amor, al cielo voy. Puente de la vida eterna y de toda bendición Ensalzar tu gracia tierna bebe todo corazón Tu piedad inagotable se deleita en perdonar Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes te quisiéramos cantar Entonados por las huestes que viniste a rescatar De los cielos descendiste porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste y nos diste tu favor Toma nuestros corazones llenados de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guíanos en la obediencia, humildad amor y fe Nos ampare tu clemencia, salvador propicio ser Vendrá el Señor a fiesta de la hora Del día de la luz de vela adorar O pueblo de Dios, anunciad sin demorar Que muy pronto vendrá Él vendrá Esperar y velar pues Él vendrá Aleluya, aleluya En las nubes vendrá Con sus huestes gloriosas Con sus huestes gloriosas Si muy pronto vendrá Velar y orar Velar y orar Con la vista alzada Salir y luchar Con la santa espada Hoy puedes trabajar Con la fe animada Pues muy pronto vendrá Pues muy pronto vendrá Él vendrá Él vendrá Esperar y velar Pues Él vendrá Él vendrá Aleluya, aleluya En las nubes vendrá Con sus huestes gloriosas Con sus huestes gloriosas Si muy pronto vendrá Si muy pronto vendrá A ti glorioso Dios Cantamos alabanzas Rendimos de honor Por todas tus grandezas Nos das tu bendición En nuestra senda aquí Nos guiarás Señor A tu mansión allí Oh Padre eterno Dios Cantamos telores Y al Hijo Redentor Señor de los señores Y al Santo Espíritu El gran consolador Al grande Cristo Dios Cantamos con perdón Cuando mi lucha Tocchi a su final Línea y salgo en la playa invernal Junto al que adoro Mi Rey celestial Eterna gloria será para mí Gloria sin fin Jesús será Gloria sin fin Jesús será Cuando por gracia En fin Jesús En fin Cuando la gracia en finita vede Le an uste Venga, la presentación Que no le portará Dios Él 把它marré Y laичión El gran侠 Que no le portará La que adoro En fin Él 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 Eterna gloria, gloria sin ti, gloria será para mí. Firmes y adelante, muestres de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regla enseña, tremorando está. Firmes y adelante, muestres de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya, prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, muestres de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. En Jesús, por fe confío, del pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mí vertió. De los hombres los pecados, Él cargó con su misión. Consumando por los siglos, nuestra eterna redención. Consumando por los siglos, nuestra eterna redención. Vida eterna nos ofrece y gratuita salvación. Si dejamos el pecado, implorando su perdón. Nos absuelve, nos sostiene, cuando asedia tentación. Da consuelo al aflicido y abrumado corazón. Jesús me guía, cuanta paz se hallado en dicho tan veraz. En todo afán seguro estoy, pues Dios me guarda, suyo soy. Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará. En toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi que hacer en mí, probado tu poder. La muerte misma no huiré, pues aún alí contigo iré. Jesús me guía, Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará. En toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo, nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy, al cielo voy. Si yo voy, si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Cuando vaya al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Cuando vaya al cielo, cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo voy, cuando vaya al cielo voy, cuando vaya al cielo voy, cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, me cuida en la tempestad. Eres tú nuestra protección, eres tú nuestro salvador. Libranos de tribulación, consuélanos en el dolor. Oh roca eterna mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi Jesús, refugio en la tempestad. Eres tú nuestra protección, eres tú nuestro salvador. Libranos de tribulación, consuélanos en el dolor. Roca eterna, nuestra fuerza, nuestro auxilio. Consolación en el dolor. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sin igual poder en Jesús. Él murió, hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió, hay poder, hay poder, hay poder, en la sangre que él vertió. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, aleana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser, santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, aleana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser, santo como es él. Es el amor divino, divino mi placer, aleana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor. Es el amor divino, quisiera yo llevar a Dios, un pobre pecador. Dios es amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser, santo como es él. Es el amor divino, es el amor divino, mi placer, aleana mi camino y me hace obedecer. Amén. 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 Amén.